Hoy os hablaré sobre el único DLC que tiene The Last of Us, porque sí, tiene un DLC aunque mucha gente no lo sepa, y el nombre es Left Behind. Left Behind es la definición perfecta de DLC, ya que si bien es continuista respecto al juego original, en este caso no es malo ya que The Last of Us es una joya. Nos da una visión de cómo se infectó Ellie y lo mal que lo pasó cuando Joel estaba convaleciente tras el accidente en la universidad. Si bien Ellie no posee tantas armas como Joel y no tiene que ver cuánta munición hayas tenido en el juego base en el momento después de abandonar la universidad, esto hace que funcione como una aventura satélite del juego. Aquí sólo jugaremos con Ellie, y como mejor se disfruta el juego, parece mentira que vaya a decir esto, es en la dificultad superviviente, ya que no hay casi balas y los recursos son muy escasos, además de que no tienes la ventaja de escuchar y ver dónde están los enemigos cercanos a través de las paredes. ¿Y por qué digo esto? Sencillo, al ser un DLC y su duración es más o menos digna, a mí me ha durado unas 3-4 horas más o menos. Si le quitas todas las ayudas que el juego te brinda, lo pasarás mal, sí, pero lo disfrutarás muchísimo más, ya que es como si fuera la realidad, aunque bueno teniendo en cuenta de que es un videojuego. No veo mal que lo juguesen fácil, normal o difícil, ya que se disfruta de todos modos, pero no de la misma manera que en modo supervivencia. Pero por 4 horas de verdadera supervivencia, no se os van a caer los dedos de la rabia. La historia en sí es buena, muy del estilo del de Last of Us, por eso antes de jugarlo hay que haberse pasado el juego base. Aquí por fin podremos ver a la amiga de Ellie, la cual vuelve a su vida para cambiársela para siempre. Por el otro lado, se irá intercambiando esta rama de la historia con la de Joel Convalesciente y como Ellie busca medicinas, para mantenerlo vivo con todo lo que esa búsqueda conlleva. Si bien no lo pudisteis jugar en Playstation 3, la versión remasterizada de Playstation 4 lo tiene incorporado, o incluso en Playstation Now lo tiene junto al juego base también. Con lo cual, ya no hay excusa de disfrutar de uno de los mejores DLC de la historia, para mi humilde juicio, claro. Y a de paso, también volvéis a jugar al de Last of Us, que nunca viene mal. ¡Oh, vaya! ¡Vaya lo que acabo de hacer! ¡Has visto eso! ¡Alguien debería quitarte esas chapas de militar! ¡Vaya! Ahora estás siendo parte. Ya está, juguemos otra vez.